Hoy voy a usar este tronco, estas piedras y algunas de estas tilancias para crear una composición como estas. Así que empecemos. Primero de todo, coloco el tronquito en posición vertical dentro de una maceta mediana vacía. Y le voy añadiendo piedras de distintos tamaños hasta que sienta que el palo se mantiene en pie de forma firme. Antes usaba tierra como soporte, pero con las piedras veo que evito que se mantenga la humedad en la base del tronco y así este dura mucho más. Que por cierto, esto de usar piedras me lo propuso una persona que dio una de las fotos de las composiciones y me dijo que por qué no probaba de usar piedras. Y nada, yo lo probé y sí, me gustó mucho. Así que básicamente ahora paso mi tiempo libre buscando piedras y troncos. Ahora ya empiezo colocando las tilancias. Voy a empezar por arriba colocando las tilancias que mejor resisten el sol, que normalmente son las más blancas. Y a medida que voy bajando voy colocando las tilancias más verdes. Para atarlas al tronco uso alambre para las tilancias más grandes y hilo de pescar para las tilancias más pequeñas. Lo que intento con esto es que queden bien inmóviles en el palo, pero sin llegar a hacerles daño. Y por si tenéis curiosidad, voy a poneros los nombres de las plantas que vayan apareciendo abajo a la izquierda. Antes de atar cada planta intento prever hacia dónde crecerá en un futuro. Y así la coloco de modo que tenga suficiente espacio para desarrollarse, evitando así que se choque contra el mismo palo. Yo las tilancias normalmente las pongo mirando hacia arriba o de lado. Pero sé que hay gente que las coloca mirando hacia abajo y les crecen perfectamente. Esto depende del clima que haya. Aquí en Barcelona, como hace calor y no llueve mucho, no suelen pudrirse. Pero si viviera en un lugar donde llovía mucho, pues entonces sí, probablemente los orientaría hacia abajo. Este es un hibrido súper especial. Se trata de una mezcla entre la tilansia albertiana y la tilansia ediza. Y por lo que he visto en fotos, hace unas flores rojas maravillosas. Este otro híbrido se trata de una mezcla entre la tilansia caliginosa y la malemontia. Y he leído que sus flores lilas son súper perfumadas. En la parte más inferior del palo, voy a colocar estas neoregelias y esta briesea. Y en este caso sí que voy a intentar colocarlas mirando hacia arriba. De modo que cuando llueva, el agua quede en su interior. Las neoregelias probablemente sean las plantas más coloridas dentro de toda la familia de las bromelias. Por lo que siempre intento mezclar neoregelias de distintos colores y manchas y combinarlas entre ellas. Ahora que ya he colocado todas las plantas, solo me falta lo más importante. Que es, por supuesto, ponerle nombre a la nueva composición. En este caso lo voy a llamar Palo Youtube. Me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os haya inspirado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!